Pido la palabra Yo ya creo que llegó la hora de que cumplo en su palabra Yo ya creo que llegó el instante de que cumplo en lo que hablan Porque esto no es vivir Pido la palabra A ese padre que perdió un Sevilla un día lo que más amaba A esa madre que desde aquel día libró una batalla Injusticia de vivir Por si tú volvieras te tiene aquí Tu cama recién hecha solo para ti Un alma protegida con un corazón Un alma que se entrega cada día por vos Por si tú volvieras te tiene aquí Tu cuarto recogido solo para ti Un marco con tu foto llena de amor Y una charla pendiente con aquel que te creó Que cuando el mundo se abandone Y a ti la pena te agobie Aquí yo estaré Que cuando alguien se provoque Y a ti la pena te agobie Y a ti la pena te agobie Y a ti la pena te agobie Por si tú volvieras te agobie Y a ti la pena te agobie Tu cama recién hecha solo para ti Un alma protegida con un corazón Un alma que se entrega cada día por vos Por si tú volvieras te tiene aquí Tu cuarto recogido solo para ti Un marco con tu foto llena de amor Y una charla pendiente con aquel que te agobie Y una charla pendiente con aquel que te creó Que cuando el mundo te abandone Y a ti la pena te agobie Aquí yo estaré Que cuando alguien te provoque Y critique con mi flujo Aquí yo estaré Aquí yo estaré Que cuando el mundo te abandone Y a ti la pena te agobie Aquí yo estaré Aquí yo estaré Que cuando alguien te provoque Y critique con mi flujo Aquí yo estaré Pido la palabra Pido la palabra Gracias por ver el video Gracias por ver el video